Tú me cambiaste Me he visto encendido mi vida Cuando sentí el alma perdida Apareciste tú y yo Me cambiaste Tuviste en mí mis pecados Viste un corazón arrepentido Que supliga por tu amor Y entraste en mí sanas del dolor Me distrae tu cuerpo sangre, mi Señor Y fue para mí el momento En un momento más hermoso En un momento más hermoso Y entraste en mí Y entraste en mí sanas del dolor Me distrae tu cuerpo y sangre, mi Señor Y fue para mí el momento En un momento más hermoso En un momento más hermoso Que viví Que viví Tú me cambiaste 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 Tú me cambiaste